hola chicos y chicas de youtube estamos en un nuevo vídeo de roblox en ese bueno en el juego que he jugado llamado es capa de la abuela pero la han actualizado y es nuevo todo es nuevo así que literal hasta la abuela es nueva así que vamos a ver cómo me va en este nuevo aventura ojalá que no voy a morir otra vez y dirán si es que se preguntan por qué tienes otro skin como el y no el que tenías en el vídeo anterior pues es porque me gusta cambiarlo aparte tengo un montón ahí sin usar y pues por eso por cierto esto estoy grabando ya que igual ya va a ser navidad así que les deseo unas bonitas fiestas no hagan pendejadas como yo y que tengan un bonito año nuevo es todo igual les digo muchas gracias por seguir mi canal tal vez a muchos no le cae no les guste pero pero pues mínimo mínimo me siguen algunos mínimo tal vez nada más para ver qué estupidez subo pero mínimo me siguen así que a veces con eso estoy muy agradecido con ustedes está muy difícil pasar este parkour no no puedo pasar esta parte este vídeo ya lo había hecho pero me salió mal muchas cosas así que lo volví a hacer a a perra no a perra este güey se está creyendo entre nuestros ojos pinche puto no por qué me sale esta mamada por qué piensas que soy pobre ala ya huye muchas muchas cosas pero qué es esto no sé si lo ven pero si es nuevo todo todo es nuevo nada es igual como el vídeo que hice escapando del abuelo este es otra cosa o sea es el mismo mapa o sea es el mismo juego pero con nueva o sea es una nueva actualización literal una nuevísima actualización ya que hay muchas cosas nuevas tal vez hasta incluso hay cosas que no habían antes y sí que la hay tal vez no pasen más rápido que la última vez ya que esa vez tenía mucha tarea esa vez tenía mucha tarea chicos y por alguna estupidez empecé a grabar y se preguntó tal vez algunos se preguntarán qué le pasó al pobre así que no lo mataron por su mamá por no hacer la tarea o qué pedo pero no 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 nada de eso sobreviví de suerte así que ya lo saben les deseo una una un buen año nuevo y la verdad es que ustedes me han apoyado mucho tal vez no muchos tal vez muchos nada más se suscribieron para para ver para para así para decir que yo no soy nada que me creo así pero no chicos de verdad eso lo digo de verdad muchas gracias por apoyarme y todo eso y la verdad es seguiré subiendo nuevos vídeos aunque no sé qué va a pasar porque ya vieron no sé si ya vieron algunos de que hay algo llamado la ley la ley copa la verdad no sé si eso me afecta a mí ya que yo soy en sí un youtuber super y mega pequeñito así que no creo que me afecta aparte todos saben bueno eso creo que mis vídeos no son para niños literal no son para niños y de aquí de donde voy creo que todos lo saben de que mis vídeos no son para niños porque ando insultando y todo eso pero quién sabe cómo lo tomo yo totales a sólo son insultos para niños cuando no chicos es para todas las edades o bueno en este caso para adultos esto le llevo 5 minutos de vídeo y yo me lo termino qué pedo 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 entonces es este y este qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo entonces es si es otra vez el otro estoy pendejo 60 pesos para Pasar una mamadita Prefiero mejor buscarla en Google Tres, cuatro, tres, grampas, obica y chinga No entendí Yo me puse una gorra pero no me aparece ¿Por qué será? Si me puso una gorra para mi buen personaje noob Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado Pendejo dije con cuidado Otra vez Con cuidado Con cuidado ¿Por qué no simplemente paso por el piso? ¿Qué estamos jugando con la abuelita el piso es lava? Uff Uff Unas galletas Porque yo no me las puedo Ah, la verga ¿Lo ven? Antes no se veían los dientes A ver, quiero salir No quiero que me coman No soy una galleta O no soy una barra de chocolate O una galleta con las cosas esas blancas Soy una persona que juega comida No soy comida Soy el Forky Si le pasa a las galletas se pudren en tu panza Le crecen gusanos Oh, ¿Quién crees te ovi? Ay, este ¿Cuál es el nombre? ¿Qué pedo? Es que no soy inglés Como sea Como sea lo voy a responder Creo que fue Creo que fue ¿Qué es gramba? Creo que en el 2017 Sí ¿Qué es este game? Una idea enjuagada Y una gran cantidad efectiva Una idea nueva y original Luz al final de un túnel bruto Estoy bruto Oh, no Ya me acordé de esto Es donde Es donde había caca Y tenía que ir rápido No, pendejo Ya dije que no quiero cobrar nada A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ya Así que Corre, copa de la abuela Ahí voy Ayúdenme Ahí viene Ahí viene Ahí viene más rápido Lo normal es que en el video Que intenté grabarlo Iba tan rápido ¿Qué pedo? 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 No mames Voy a morir No, pendejo ¿Qué te pasa? ¿No ves que estoy pasando? Me columpio Ay, no esperes Es otra cosa ¿Qué pasó? ¿Y ganado? Uy, no vale Uy, simplemente huye Ayúdenme Una viejita me persigue a toda velocidad Con Con Su Sofá Sí, con tu sofá ¿Qué puedo? Hay un salto ¿Qué pedo me beso y mi chile? No joder ¿Qué dices? No me que necesito irme ¿Has vencido la voz? Ah, que con tu perro chica a la verga Ah, chucaste Suscríbete a tu pax me llega y cuac cuac Usa el código Usa el código ¿Qué? ¿Por qué? Hey, hey, how do you talk? Ah, ya, 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 ya ¿Por qué este código? ¿Me dan algo? Debo de hacer el screenshot No sé hacer screenshot Ahora sí, ya sé hacer screenshot Bueno, pues Como dice el juego Ya termine el servidor La verdad fue más rápido de lo que pensé Así que suscríbanse Denle like Activen la campanita Pues para que suban más videos Así, si es que les gusta Y pues nada, como ya dije Un feliz año nuevo para ustedes Para su familia Y ojalá Que no Los encuentre viendo No ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Suscríbanse Denle like Y activen la campanita si quieren Ya, si no quieren Pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues Adiós Adiós